Tenemos que irnos con nuestra compañera Tiffany Tipiani en vivo porque van a ver ustedes estas imágenes que fueron grabadas por una cámara de vigilancia en Surco. Este jovencito que está con una mochila es víctima de un asalto. El que lo está abrazando no es su amigo, es un delincuente. Y que vean ustedes, lo amenaza, le da algunas palabras y eso es lo que pasa antes, ¿no? Parece que estaba conversando con alguien. No sabemos si esta persona de polo blanco era amistad de esta persona o era alguien que previamente se habría salvado también de un asalto. Pero lo cierto es que se ve a este joven que está caminando tranquilamente con una mochila y de pronto el otro sujeto se le acerca, lo abraza y bueno, al parecer le estaría diciendo algo para robarle el celular. Posteriormente el jovencito se va corriendo y este sujeto nuevamente cruza la pista y se reencuentra con esta otra persona. Que al parecer sería su cómplice. Al final se van juntos, ¿no? Sí, porque se van juntos. Llegan juntos, el de polo blanco ingresa a esta tienda, a esta bodega. El otro de polo negro se queda afuera. Ve que pasa el joven y aprovecha, ¿no? En perseguirlo, no, va detrás de él para robarle. ¿En qué parte de Surco exactamente ha ocurrido este robo? Nuestra compañera Tiffany Tipiani nos lo cuenta. Tiffany, buenos días. Buenos días, Pamela, Paola. Bueno, efectivamente este hecho sucedió en el cruce de la calle Diana con Borgoña Sagitario, aquí en el distrito de Surco. Pero lo que pasa aquí es que ya caminar por las calles de este distrito se está volviendo bastante complicado para los ciudadanos. Porque no solamente es este adolescente. Nos acabamos de enterar que el domingo pasado nada más han robado el vehículo a otro vecino. Otra persona que también estaba por esta zona nos acaba de comentar que intentaron robarle. Fue exactamente en este punto. Y como ustedes estaban describiendo en las imágenes, aquí en la calle Diana se encontraba este sujeto de polo negro que estaba acompañado de otro hombre que tiene la mochila conversando y su compañero ingresa a la tienda a comprar. Él se queda afuera, pero en ese momento es donde pasa este adolescente con mochila hablando por teléfono. Camina, camina definitivamente por aquí, por esta calle, con total normalidad. Y este sujeto pues lo aborda en el cruce de Girón Sagitario. Y es exactamente aquí donde lo abraza fingiendo ser amistad de la víctima para quitarle, arrebatarle su celular como si nada hubiera pasado. Incluso lo amenaza porque cambia palabras, intercambia palabras entre ellos y todavía le hace esta señal de que se retire, que no diga nada y se vaya como si nada. Y él nuevamente retorna aquí a la tienda a esperar a que salga la persona con la que estaba acompañado. Ya él tenía la celular en la mano, pero ¿han visto con qué facilidad ha robado el celular a este adolescente tan solo 13 años? Y lo peor de todo es que de donde estamos, hacia el lado de ella, del Girón, Diana, está la comisaría de Sagitario. Mire, recién pasa un patrullero de Serenazgo del municipio. Así es. Vamos a consultar con algunos vecinos de esta zona. Señor, ¿qué tal? Buenos días. La consultita. Este hecho fue el 26, ¿verdad? O sea, el día de ayer donde asaltaron a este jovencito. Sí, el día de ayer, pero buenos días ante todo. Y no estuve aquí, estaban los trabajadores, pero recién me he enterado por las noticias de la lectura que ocurre más o menos en la tarde. ¿Cómo es esta zona? Porque sabemos que aquí a dos cuadras está la comisaría, ¿verdad? Así es. Esta zona, así como está pasando, siempre hay cosas que roban en la quinta o también los carros que no están desapareciendo. Y además no hay cámaras de la municipalidad de Surco. No hay cámaras de la municipalidad. Así es. Y así, perintemente, Surco está volviéndose un poco inseguro. Muchísimas gracias, señor. Lo acaba de comentar ese vecino. Y efectivamente, no hay cámaras de la municipalidad. Todas esas cámaras o las imágenes que nosotros se captan es a través de las cámaras de los propios vecinos del distrito. Compañeras, con ustedes. Gracias, Tiffany. Bueno, entonces, esta cámara registró el momento en el que un adolescente de 13 años sufre el robo de su celular cuando estaba caminando tranquilamente, conversando con alguien a través del teléfono. Y se le acerca este otro sujeto de polo negro. Le arrebata el teléfono. Estamos con la mamá. En menos de 30 segundos, creo. 40 segundos, como mucho. Sí. Sí, Tiffany. Sí, compañeras, les comento algo breve. Estoy con la mamá porque ha venido justamente, nos ha visto salir en vivo y está acá. ¿Cómo se encuentra en primer lugar su menor hijo? Eh, miren, en principio, buenos días. Buenos días. La verdad, mi menor hijo ahorita se encuentra emocionalmente mal. Yo ahorita voy a llevar todo por las instancias legales porque, como ustedes habrán visto las imágenes, no fue algo de verdad que se merezca un menor de edad. ¿Aminasó? ¿Qué le contó su hijo? Bueno, el testimonio... ¿Lo conoce? No. El testimonio de mi hijo es, como ustedes habrán visto, yo les voy a entregar el material. Mi hijo ha estado pasando por acá, caminando, cuando el hombre lo intimida acá en la esquina. Bueno, acá en medio de la pista, agarra y lo abraza y le dice, camina, vamos para allá, queriendo llevárselo en dirección a otro lado. Ahora, yo no sé si solamente su intención era robarle o también llevárselo. Entonces, yo de esa parte quiero que me colaboren como mamá, porque, no sé, en realidad, se llevó el celular intimidándolo, diciéndole, en las palabras del textualmente que son, te voy a meter plomo. Y sí, realmente, mi hijo ha sentido el arma de fuego, que tenía algo, y mi hijo, como verán en las imágenes, se fue corriendo. Se fue corriendo, sí. Se fue. Entonces, y ese sujeto como si nada, y si nada, regresó con su cómplice, porque si hay un cómplice, y los dos hacen un gesto de dónde irse y se van con dirección para la otra calle. Ustedes no lo reconocen, no es de esta zona. Sí, el muchacho es de esta zona, gracias a Dios, las personas lo han reconocido. Yo quiero agradecer a la Policía Nacional, que estoy recibiendo todo el apoyo, la colaboración de ellos. ¿Y quién lo tienen ubicado? Lo tienen identificado, lo tienen identificado. ¿Y de por acá? La verdad no podría decirle, porque eso ya es un trabajo interno de la comisaría, pero sí, esto y yo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La denuncia ya está hecha. La denuncia está hecha contra esa persona. ¿Quién sería? Él tiene un nombre, pero preferiría mantenerlo en reserva. Como le digo, eso ya es en materia de investigación de la comisaría. ¿Pero este sujeto vive por esa zona? Yo quisiera que entreviste a más personas, porque yo sé que le van a poder decir quién es esa persona, los rasgos. Tiene antecedentes. El día de anoche, cuando yo he estado, aún seguía con la denuncia, se acercó otra persona que también había sido asaltada y llegó por la misma persona y también llegó ensangrentado. Que sí a la persona le llegó a golpear con el arma de fuego, al no dejarse robar. Eso sucedió en los parrales, es lo que dicen, no también por la zona. Entonces, ¿ya está identificado este sujeto? Es lo que la comisaría me comenta ahí a mí. Yo a las 8 de la mañana estoy citada para poder ir allá. ¿Pero qué están haciendo con respecto, digamos, ya van a capturarlo, lo van a detener? ¿Qué le ha dicho la policía? ¿Están en ese proceso? Están en ese proceso de captura de la persona. ¿De ubicarlo? De ubicarlo más que todo. Yo pienso por eso a las 8 de la mañana voy a ir. Yo no sé si ya lo hayan ubicado, no lo hayan ubicado. Ya he estado hasta las 11 de la noche yo por allá. Entonces, yo pienso que ya estoy esperando. Yo a las 8 de la noche voy a estar por allá. ¿En la comisaría? Sí, muchísimas gracias también. Yo pienso que esto se debería de hacer público aún más. Porque mire, son cuantos niños que pasan por este lugar, por esta zona, y pueden pasar la misma suerte o peor que la de mi hijo. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Un ratito no se vaya. Esa es la información, compañeras, que tenemos del surco. Gracias. Gracias, Tiffany, por desarrollarnos ampliamente lo que ha sucedido en esta parte del surco. Y eso es lo más injusto, porque al final uno puede recuperar un celular. Pero el trauma que te deja ese momento, el susto, el miedo de salir a la calle, de que te vuelva a pasar lo mismo, la incertidumbre, ¿eso con qué se recupera? Vamos a continuar con más. Gracias, Tiffany, por la información y a los vecinos de esta parte del surco.